Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola amigos, bienvenido a ¿Qué está pasando en Florida National University? Me llamo Rachel Tergerman y soy la directora de las zonas comunitarias para esta universidad. Hoy conmigo nos encontramos con un gran médico, el Dr. Loreto Almonte. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Hoy vamos a tocar un tema que es bien importante para toda la gente de nuestra nación. Vamos a hablar de la obesidad. Doctor, Dr. Almonte, ¿por qué tanta gente está aumentando de libras? ¿Qué está pasando? Lo más importante es el ritmo de vida que nosotros llevamos, la deficiencia de actividad física que tenemos, el tipo de comida que nosotros estamos ingiriendo y el tiempo que nosotros tenemos para dedicarle a algo tan importante como es la comida. Es que el mundo está muy complicado, la gente que se han divorciado, la mamá tiene que buscar a los niños o el esposo tiene que buscar a los niños, la escuela, el trabajo. Es que la vida a veces, y ustedes saben esto, es muy complicada, pero la nutrición tiene que ver mucho con cuántos años vamos a vivir. ¿Cierto o no cierto? Exacto. Nosotros somos básicamente lo que comemos en un 90% de los casos. Una dieta saludable nos va a permitir tener una salud impecable y por supuesto vamos a funcionar mejor como padres, como trabajadores, como profesionales, etc. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Como médico que usted es, también usted es el director de nuestra universidad de la medicina, que en inglés se dice Allied Health. Cuéntanos un poquito, ¿qué es una buena dieta? Una buena dieta es cuando uno tiene el perfecto balance entre los carbohidratos, las proteínas y las grasas que nosotros vamos a ingerir. Bueno, vamos a hablar un poco de los restaurantes, porque a mucha gente le gusta salir a comer, porque a mí me encanta salir a comer y sé que a muchos de nuestros viewers también les gusta comer. Si te sirven un plato así y la comida está deliciosa, ¿qué es lo que usted recomienda, doctor Amonte? Bueno, yo lo que recomiendo es que en el momento que le sirven el plato de comida, pidan el contenedor para llevarse la mitad para su casa. Y sacarla del plato de una vez. Pero qué difícil es eso, sin duda. Es un poquito, hay que ser fuerte para evitar la tentación, pero funciona. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de la tabla. Cuando uno va a las tiendas y compra los cans o la comida, tienen una tabla de nutrición. Explícanos a todos nuestros oyentes que están viendo ahora. Todos los alimentos, hoy por hoy, por ley, tienen que tener especificados cuáles son los nutrientes que ellos tienen presente. Llámese nutriente la cantidad de grasa, proteínas, carbohidratos, vitaminas, etc. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta qué cantidad o qué tamaño es lo que ellos llaman una ración. ¿Verdad? Porque a veces nos confundimos y pensamos porque es dietético, nos podemos comer la caja completa y no es así. Usted sabe lo que yo noto, doctorcito. A veces cuando uno compra un alimento, dice la porción, dos porciones, pero si uno se come toda la caja de lo que estás comprando, te estás comiendo más de las dos porciones multiplicadas por dos y entonces vas aumentando por las calorías. Exactamente, porque es el número de calorías que uno ingiere. Las que se usan para los procesos vitales, también las que sobran, el exceso, se almacena como grasa. Y por eso nosotros aumentamos de peso y aumentamos de tejido graso. A mí me fascina, yo sé que toda la gente que nos está viendo hoy, que son millones de personas, nos fascina en muchos casos la azúcar. Cuéntanos a nosotros, a todos nuestros televidentes que nos están viendo ahora, cuéntanos cómo se disfraza, se puede decir, la azúcar en esas tablas. Por ejemplo, fructose, cuéntanos los diferentes números. Hay diferentes fuentes de carbohidratos que no necesariamente son dulces. Por ejemplo, el jarabe de maíz. El jarabe de maíz se usa como ingrediente principal de muchas de las cosas que nosotros ingerimos diariamente, las gaseosas, por ejemplo. Y el jarabe de maíz aporta un alto contenido en carbohidratos y no necesariamente es dulce. Imagínate tú. Entonces tenemos que leer eso bien, bien. Exacto. También la fat saturated, ¿cómo se llama en español? Las grasas saturadas. Eso sí, también. Exacto. Y el colesterol, que tanta gente sufre de colesterol. Exactamente. Y a mí me gusta hacer dieta, porque ¿para qué uno va a tomar las píldolas? Uno puede hacer dieta. Ahora, lo más importante, es muy importante el control de lo que uno come, la cantidad que uno come, cómo uno lo come, porque es importante también que uno tiene que dedicarle tiempo a la comida, porque el cuerpo se tiene que enterar que uno está comiendo. Porque eso de comer viendo televisión, o hablando por teléfono, o escribiendo, o buscando algo en la computadora. Es que todo el mundo lo hace, doctor. Pero es lo importante. Pero hay que pararlo, obviamente. Cinco minutos, dedícale a la comida. Exactamente. Porque además de eso, es muy importante aumentar la actividad física que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros aquí... A correr, a caminar, a hacer ejercicio. Nosotros aquí, ¿cuántas veces tú subes y bajas la escalera para ir a tu oficina? No mucho. Tú sí, pero yo cojo elevador. Pero sí, después de este show, vamos a comenzar a hacer las stairs. Ahora, vamos a ver un poquito de la universidad. Florida National University. Nosotros estamos aquí en Hydea, Florida. Tenemos dos edificios, un training center, el edificio en Maine, y tenemos uno en Coral Way. Explícanos a nuestros... Y en online learning. Exacto, online learning. Explícanos a nuestros televidentes cómo está dividida la universidad. Somos una universidad acreditada, y aquí lo esperamos a todos ustedes. Cuéntanos a todos nuestros televidentes. Bueno, la mitad del estudiantado que nosotros manejamos acá está inscrito en carreras que tienen que ver con el área de la salud, o que son la primera etapa para después continuar en un estadio avanzado en el área de la salud. Bueno, te voy a parar ahora mismo. Oigan bien, estamos hablando de nutrición, ¿cierto o no es cierto? Bien. Tú dices que uno puede empezar como la primaria. Aquí existe un bachillerato en las ciencias naturales. ¿Qué es lo que eso encumbre? Eso prepara al estudiante para continuar después para otras carreras a nivel de medicina, a nivel de farmacia, a nivel de dentista, etc. Entonces, el muchacho recibe... El trabajador de la salud, desde el momento que empieza a interactuar con pacientes, se convierte en un educador. Exactamente. Porque nosotros tenemos que instruir a nuestros pacientes o a las personas que le estamos dando servicio, en qué es lo que es beneficioso para mejorar su estado de salud. Y nosotros tenemos que tener conocimiento exacto de qué y cómo la nutrición es importante para mantener una buena salud. Por lo tanto, nuestros muchachos, a un nivel básico, ellos reciben, comienzan a recibir las nociones elementales en el área de la nutrición. Bueno, perfecto. Todos nuestros televidentes que nos están escuchando, vuelvo, te repito que son millones. Si alguien quiere estudiar medicina o alguna rama de medicina, pueden venir a estudiar aquí. El bachillerato de ciencia natural. ¿Se puede hacer ese curso online? Sí, se puede hacer online porque todas las clases que están ahí incluidas se pueden ofrecer correctamente, perfectamente online. Lo pueden hacer presencial aquí si gustan. Y cualquiera de las modalidades que ellos escojan para hacer el programa, en el momento que ellos necesiten una asistencia personalizada, la van a tener porque nuestros profesores están siempre a la disposición de los estudiantes. Qué bien. También tenemos una universidad para las norsas, el hospital respiratorio. ¿Qué más tenemos? En el área de la salud nosotros tenemos carreras en enfermería, en terapia respiratoria, terapia física, tenemos ultrasonido, tenemos radiología, asistente médico, etc. Eso que sea, lo que quieran estudiar, no hay excusa para no estudiar. Vengan aquí a Florida National University. Lamentablemente se está acabando nuestro tiempo, doctor Almonte. ¿Qué mensaje usted le quería dar a toda nuestra gente que nos está viendo hoy? ¿Qué pueden hacer finalmente para vivir muchos años más comiendo bien? Lo primero que tienen que hacer es dedicar 5 o 10 minutos de su vida a comer. Después les voy a enseñar algo muy importante, que es medir las porciones de alimento. Porque no es comer cualquier cosa y cualquier cantidad, sino medir las cantidades. Entonces ya ustedes tendrán en pantalla más en detalle y verán los tamaños de cada una de las porciones de los diferentes alimentos que nosotros podemos ingerir. Y tercero, aumentar la actividad física. Muy importante. Usted mencionó dos segundos de la porción. Y yo sé que todo el mundo tiene ese problema. Yo lo tengo. Si yo voy a ir al restaurante o si funcionamos en una casa, me gusta lo que estamos comiendo, me sirvo un plato grande. Ahora estoy cogiendo la costumbre de cortar, no el plato, pero la comida en la mitad y comer mitad de los alimentos. ¿Esa es una buena idea, doctor Almonte? Esa es una buena técnica y eso es ir un poco en contra de lo que nos enseñaron a nosotros, que nunca se debe dejar comida en el plato. Eso es cierto, como no me acuerdo. Pero, por eso les digo, cuando ustedes vayan a un sitio, o busquen un plato pequeño, o cuando vayan al restaurante y les traigan su comida, pidan la caja para llevárselo la otra mitad y la sacan del plato de una vez para que no tengan ese problema. Doctor Almonte, muchas gracias por su tiempo. Te agradecemos muchísimo. La nutrición es bien importante a todos nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros en sintonía. Aquí mismo en Florida National University. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a tener muchos más shows de nutrición, cosas legales, todo para usted. Los queremos muchísimo. Bye, bye. Nos vemos pronto. Hola, estoy lista para mi futuro ahora. Deseenme suerte. Tom, quince. Comience su futuro ahora en Florida National University con un título de licenciado en ciencias o asociado en ciencias en la carrera de enfermería. Adquiera las habilidades para convertirse en un enfermero profesional licenciado. El título de licenciado en ciencias de enfermería de la FNU está disponible 100% en Internet. Ayuda financiera disponible para aquellos que reúnen los requisitos. Comience su futuro ahora en Florida National University. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.